Bienvenidos nuevamente, alumnos de segundo año, a una clase más de Estudios Sociales. Este día tenemos como tema la dolarización y el sindicalismo. Veremos entonces qué es el sindicalismo. Sindicalismo es una corriente que frecuentemente influencia a los sindicatos. Ahora bien, ¿qué es la dolarización? La dolarización es el que se refiere a cualquier proceso donde el dinero extranjero reemplaza al dinero doméstico. La integración monetaria, para que el país pudiera participar de los movimientos económicos mundiales, el Estado salvadoreño promovió la Ley de Integración Monetaria, en la cual se establecía la circulación del dólar estadounidense como moneda corriente del país a la par del colón. A pesar de que la medida concedía paridad entre el colón y el dólar, es decir, igualdad, se interpretó como una dolarización. El proceso fue repentino y en 1994 se estableció una tasa de cambio fija de 8.75 colones por cada dólar. Con esta decisión, el colón pasó a ser una moneda nominal, cuya existencia es sólo de nombre, pues la Ley de Integración Monetaria ordenaba al Banco Central de Reserva, al BCR, no emitir la moneda nacional. Al mismo tiempo, se solicita o se solicitó que los bancos estatales y privados aceptaran el dólar y realizaran todas las transacciones en esa moneda. El gobierno tuvo varios motivos para implementar la dolarización, tales como la necesidad de eliminar el riesgo de la devaluación de la moneda, al igual como ha sucedido en México. El peso mexicano está sumamente devaluado. Dos, la reducción de las altas tasas de interés de la bancada nacional para fortalecer el sistema financiero. Tres, estimular la inversión privada en el país, esencialmente en la extranjera. O sea, pensaron quizás que con el dólar todas las inversiones se iban a venir a nuestro país. Y por último, contener los índices de inflación. Las ventajas de la dolarización son Una tasa de inflación local convergente, con la que la de los Estados Unidos hiciera una reducción de la tasa de intereses. Puesto que con esta medida, ¿verdad?, de reducción, de reducir el riesgo monetario y poderlo combinar. Se favorece la integración financiera, pues se incentiva, ¿verdad?, lo que es el establecimiento de bancos extranjeros. Privilegia la disciplina también fiscal, es decir, que la dolarización oficial obliga a las autoridades a controlar el gasto público. Se elimina la posibilidad de una devaluación de la moneda, etc. Algunas de las desventajas son la carencia de una política monetaria, con fines de estabilización económica. La pérdida por interés, más bajos para los depositantes. También la desaparición del Banco Central de Reserva, como prestamista de última instancia en casos de crisis financieras. Esas son las desventajas. Con la llegada del dólar también se dan los sindicatos, los cuales luchan por una estabilidad laboral justa de todo aquel trabajador. La década de los ochenta se caracterizó por coartar, ¿verdad?, el derecho de sindicalización y desatar, o desatender, perdón, las demandas de los movimientos obreros y campesinos. Estas demandas se hacían públicas por medio de manifestaciones callejeras en las capitales. Para evitarlas redujeron los espacios de libertad para los sindicatos. Y, con esto, actualmente los centros laborales se apegan a una legislación o al Código de Trabajo, donde se establecen los derechos y deberes de los trabajadores. Estos plantean sus demandas mediante el diálogo y buscan alternativas de solución a las dificultades que surgen dentro del trabajo. En el Código de Trabajo del país se destinan noventa de sus artículos al sindicalismo, en el que se promueve la formación y afiliación a los sindicatos. Y se prohíbe pertenecer a más de uno. A manera de resumen, se mencionaba entonces que, atención y oídos, jóvenes, El proceso de dolarización de El Salvador se originó a principios de la década de los 90. Sus objetivos principales eran la inserción del país al concierto internacional de naciones. También era mantener la estabilidad de las tasas, ¿verdad?, de intereses. También reducir el riesgo cambiario, ¿verdad?, y abrir la posibilidad de inversiones extranjeras. Muchos de estos objetivos se cumplieron en el corto y mediano plazo, a pesar de las oposiciones diversas de los sectores. Aunque en la ley se establece la circulación unificada del dólar con el colón, cosa que no ha sucedido, lo que no sucedió. Pero, en la práctica, la moneda nacional tendió a desaparecer del mercado. Simple y sencillamente nos lo quitaron, ¿verdad? Los movimientos sindicales en El Salvador se originaron en el periodo de los años 30. Las primeras organizaciones fueron de artesanos. Luego surgen las asociaciones de profesionales y, con él, y con el proceso de industrialización, o el proceso industrial, los sindicatos de obreros y campesinos. La organización de sindicatos y gremios reciben el apoyo de organismos internacionales, como lo son la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y la Protección de la Legislación Nacional. Estos organismos protegen al trabajador. ¿Ok, chicos? Es así como hemos llegado al final de una nueva clase. Espero verlos pronto, ¿verdad? Nuevamente. Recuerde copiar la clase en tu cuaderno y revisar tu libro de texto. ¿Verdad? Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!